¿Cómo se trata el evento? ¿Cómo se trata el evento? El segundo casting de talento es el talento escolar, esperemos que sea cuando lo encontremos 20 años después, pero de verdad es una iniciativa que quise traer al liceo, ya que era la exigencia de los estudiantes, que ellos muchos quieren participar en lo deportivo como también en lo cultural. Cuando me escapaba, llorando te quedaba y ahora que lloras sonido, si pudiera yo controlar el tiempo y volver a cambiar, cambiaría todo lo que tenía. ¿Llegó la novia? ¡Llegó la novia! ¡Llegó la novia! ¡Llegó la novia! ¡Llegó! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué hermosa! Gracias, mi amor. También te de un nuevo tiempo, ahí te lo. Bueno, que los amigos se dan que unimos aquí para la boda de la especial de Panacuilkerson que es bueno llevar 2 cales con la bebia y apenas que se va a casa ahorita, pero bueno se dan que unimos aquí para la boda de Panacuilkerson, la señora Yulia Estrada a quien está la... a quien está la matrimonio, ¿verdad? Que, si alguien se pone esta boda, le ha dado lo que hayan para siempre. ¿Qué? ¿Cómo es el cine que te trajo? No, que no me conozco. No, que no me conozco. No te conozco. Ah, ¿no te acuerdas de todo lo que hicimos? No, a mi te me gustaría saber todo lo que quiero. No, no, ya, que no tranquila. ¿Cómo con la que es tranquila? No te acuerdas que ayer estuvimos al cine. ¿Cómo que en el cine? Ya soy mentirosa. Tú me dices que estabas trabajando, que estabas trabajando. Corazón de tu hermanito Pablo. Es un árbol que va a crecer alante hace tiempo que ni siquiera se quiere. Cállate padre, que no se que es lo que haces. No te tienes como el árbol. Vienes de loca. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. ¿Cómo haces un árbol? No te imitate de 하니까 un árbol, perdóname. No con sentera todos. Ok. No con esos árbol, perdóname. No al foods. ¡Gracias! 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 También quiero llamar a los representantes que es invitarlo para la semana aniversario que empieza el 23 de mayo.